La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículos 1 al 14. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados, Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta, y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos contentos porque formamos parte de la evangelización en nuestra iglesia de San Cristóbal. Y hoy, queridos hermanos, el evangelio nos habla de esa boda de Jesús con la humanidad. Ese Jesús que se quiere casar con nosotros, con nuestra vida, quiere una historia contigo y conmigo. Y nosotros, que vivimos despreciándolo por tantas ocupaciones. Obviamente el evangelio de San Mateo hace referencia a los judeocristianos para recordarles que todos los judíos que rechazaron a Jesús ahora no forman parte del banquete, ni del reino eterno. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Si rechazas a Dios, ¿qué esperas? ¿El cielo? Es como rechazar al médico y luego esperar que nos sane telepáticamente. No, Dios quiere ser aceptado por ti, tal como Él nos acepta a cada uno de nosotros. La pregunta fundamental es el traje de fiesta. ¿Qué pasa con ese traje? Y es que el traje forma una actitud. El traje nos dice o nos da una primera impresión de la persona. Parece que aquel que estaba en el banquete no le importaba la fiesta. Estaba por estar, como por estar adentro y cumplir y decir, bueno, por lo menos aquí me salvo. El Señor no quiere que estemos dentro de su iglesia, ni que estemos dentro de su reino por estar. Quiere que estemos con todas las de la ley, mostrando la alegría de compartir del banquete. Tenemos tantos cristianos tristes, amargados, malgeniados, sin traje de fiesta, que su primera impresión para aquellos que apenas se están acercando a la iglesia es pésima negativa. Esto no se trata de apariencias. Esto se trata de vivir lo que creo. Y si crees en Dios, pues que se te note. De lo contrario, si no se te nota, entonces es porque no estás creyendo lo suficiente. Pidámosle al Señor que ustedes y yo que hemos sido llamados y elegidos para estar con Dios, podamos multiplicar ese llamado y esa elección en la humanidad. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias!